Hola, el día de hoy vamos a ver un tratamiento para los trastornos de la voz, realizado por Paula Carrillo, Ivana Espinosa, Nathalie Nivello y Viviana Torres. El objetivo de este tratamiento es ejercitar la cualidad de la voz, timbre, para una emisión vocal adecuada a través de la ejecución de diversas actividades. Como métodos tenemos los métodos orales y participativos y los medios de enseñanza son las láminas ilustradas, pajitas, bolas de papel, dado y videos. Creación de situaciones comunicativas. Para la siguiente actividad vamos a empezar una conversación con la finalidad de relajar al paciente y obtener una mayor participación en las actividades del tratamiento planteado. Para ello le preguntaremos lo siguiente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Con quién viniste? Esta actividad tiene un tiempo determinado de 3 minutos. Ejercicios de relajación. Para distender el tono muscular vamos a solicitar que realice los siguientes ejercicios. Para eso tenemos la relajación externa y la relajación interna. Esta actividad tiene un tiempo determinado de 4 minutos. Ahora respira lentamente subiendo el abdomen y suelta el aire poco a poco por la nariz. Prepárate para imaginar diferentes situaciones. ¡Comenzamos! Imagina que eres un gato muy perezoso y quieres estirarte. Estira fuerte tus brazos frente a ti. Ahora levántalos sobre tu cabeza y llévalos hacia atrás. Siente cómo se estiran tus hombros. Ahora deja caer tus brazos a los lados. Fíjate en cómo tus hombros se sienten ahora más relajados. Imagina que tienes un enorme chicle en tu boca. Es muy difícil de masticar porque está muy duro. Intenta morderlo muy fuerte. Deja que los músculos de tu cuello te ayuden. Ahora para. Deja tu mandíbula relajada. Fíjate en qué buena sensación tienes en la mandíbula ahora. Imagina que estás tumbado sobre la hierba. ¡Oh, mira! Por ahí viene un elefante. ¡No te ha visto! ¡Y va a poner un pie sobre tu estómago! ¡No te muevas! Trata de tensar del todo los músculos de tu estómago. ¡Aguanta así! Ahora deja tu estómago lo más relajado que puedas. Así te sientes mucho mejor. Muy bien. Se ha acabado el ejercicio. ¿Has sentido la tensión y la relajación? Ahora permanece quieto con los ojos abiertos hasta que te sientas preparado para moverte. Si te ha gustado y te has sentido relajado, puedes repetirlo las veces que quieras a lo largo del día. Para llevar a cabo este ejercicio, vamos a pedirle al paciente que cierre sus ojos y que se imagine que está recostado sobre una nube. Le pedimos que escuche el cantar de los pájaros y que sienta la suave brisa que recorre su piel. Ejercicios de respiración Ejercicios de respiración Este ejercicio lo vamos a hacer dos repeticiones en un tiempo determinado de 3 minutos. Ejercicios encaminados a la normalización de la voz Repetición de combinaciones silábicas El logopeda le solicitará al examinado que proceda a realizar los siguientes ejercicios. Primero, realizar una inspiración profunda. Luego, durante la expiración deberás pronunciar de forma marcada y sonora las combinaciones silábicas. Por ejemplo Esta actividad tiene un tiempo determinado de 2 minutos, con las repeticiones 2 veces cada una. Combinar sílabas con consonantes sonoras El logopeda le solicitará al examinado que proceda a realizar los siguientes ejercicios. Primero, realizar una inspiración profunda. Luego, durante la expiración deberás pronunciar de forma rítmica y sonora las combinaciones silábicas. Por ejemplo Esta actividad tiene un tiempo determinado de 2 minutos y van a haber repeticiones de 2 veces cada una. La le, li, lo, lu, la le, li, lo, lu, la le, li, lo, lu Aumento y disminución de la altura vocal Haciendo uso de las presentes láminas se indicará al niño que al abordar la montaña rusa deberá pronunciar el fonema M, tomando en cuenta los agudos y graves. De agudo a grave sin pausa De grave agudo sin pausa De agudo a grave con pausa De grave agudo con pausa De la misma manera vamos a practicar el siguiente ejercicio con el fonema N De débil a fuerte haciendo pausa De fuerte a débil haciendo pausa De fuerte a débil en una sola inspiración Cambio de acentuación con pausa Cambio de acentuación sin pausa Toda esta actividad tiene un tiempo determinado de 5 minutos Actividades para personalidad Esta actividad permite estimular la identidad y sentimientos de aceptación Y sobre todo trabajar su ansiedad Consigno El logopeda presentará al paciente un tablero en forma de laberinto En donde encontrará una serie de preguntas Para dar inicio al juego se hará uso de un dado El niño deberá lanzarlo y de acuerdo al número que le salga Deberá avanzar y responder la pregunta seleccionada en cada casilla Hasta terminar con el juego Para esta actividad hemos determinado un tiempo de 3 minutos Para el proceso de evaluación hemos tomado en cuenta los ejercicios de relajación Ejercicios de respiración Ejercicios encaminados a la normalización de la voz Y la actividad de personalidad También estableceremos sugerencias para los próximos encuentros Orientación de tarea Le pedimos al paciente que repase lo aprendido con ayuda de la siguiente canción El conejo El conejo Salta cerca y salta lejos ¡Otra vez! Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a tomar nuestras dos tapitas Y en cada sílaba vamos a dar un golpecito ¡Así! ¡Atención! El conejo El conejo Salta cerca y salta lejos Muy bien, vamos a hacerlo nuevamente Despedida de la clase El logopeda se dirige al paciente por su predisposición y la colaboración en cada una de las actividades Se motiva la participación mencionándole La has desarrollado muy bien Sin embargo, es necesario que continúes practicando en casa los ejercicios que trabajamos hoy Para que vea resultados más eficaces Espero que estas actividades te sean de mucha utilidad Y que nos podamos ver en una próxima ocasión ¡Atención! Salta cerca y salta las pandillas ¡Atención! 8 10 9 10 21 Gracias.